¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y bueno, por fin ya se vuelven otra vez las partidas de Battle Royale. La verdad que en todo este tiempo sí que he ganado partidas, pero bueno, no considero que hayan salido partidas, digamos, lo bastante buenas como para poder subirlas aquí a YouTube. Así que bueno, en esta ocasión vamos a estrenarnos con un dúo magistral. Lo voy a jugar con Fabio, de todas maneras tengo ya muchas partidas preparadas tanto con Fabio como con Hugo y algún trío que otro por ahí. Que lo iré subiendo más adelante, así que nada chicos, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Ya voy rozando las mil copas en el Brawl Stars. Ahí te he visto. Está guapísimo tío, me encanta. Y le estoy enviando un rollo al Barclay, se llama, o Barley el... Barley, sí, el de las botellas. Sí, el mago. Uy, qué cabrón que es. Cabrón cuando eso... Ah, mira, aquí sí que hay árbol de Navidad, Alex. Sí, ya lo he visto hoy. No sé por qué vuelvo a ver árbol de Navidad. ¿Has visto gente? No. Sí, pero estoy mirando y no veo a nadie. Sí, 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 caen en el blanco, Fabio. En el atrás del todo. Ah, vale. Han caído allí. Son dos, eh. Un escopeta y un lanzagranadas. Yo tengo también escopeta y fusil de asalto. Tengo milis. Vale, pente. Vale, si hubiera aquí un cofre, que si hay un cofre. Vale, estaré de granero grande abajo, vale. No se ha dejado ahí. Ya tengo fusil de asalto. El granero grande abajo, vale. Sí, abajo. Vale, pues ya tengo fusil de asalto, escopeta y lanzagranadas de momento. Aquí, mira. Ahí están. Te he dejado dos. Porque yo me he encontrado un medio. He tomado uno. Si quieres, miramos un poco por aquí atrás antes de... Me gusta corredera. Llevas a escopeta, ¿no? Llevo, pero de la... La táctica que dice esta de mierda. Toma, toma, toma. Hasta que no quita nada, ¿sabes? Sí, sí. De plástico. Mañana vuelven las duales. Calla, ¿en serio? Sí. Me gustó la quitaron cuando le empecé a pillar el rollo. A mí me gustaban, ¿eh? Como le metieses en la cabeza... Dios mío, qué destrozo hacía. A mí también, pero me costó. Me costó pillarle el puntillo, la verdad. No fue cosa fácil para mí. No me gustaban nada al principio por eso mismo, porque se me daban mal, mal. ¿Ha sido a la casa, no, no? Eh, no. Pues pone que sí, Fabio, que la tienda estaba ya de ayer así. ¿Sí? Sí. Los tengo aquí al lado. ¿Qué has dicho? ¿Los tengo al lado? Me cago la hostia, puta. El granero rojo también. Me han visto a mí. Otro por ahí. Tres. Me cago tiré ya del T3 hacia la izquierda. Joder, vale. He tirado a los dos. Vale, vale. He tirado a los dos, vale, vale. Sí. Bueno. Estoy intentando pillar el punto a la sensibilidad, pero vamos. Las balas han entrado como el culo, eh. Literalmente como el culo. Esto debe de que no le entra nada. Ah, mira. Está aquí arriba, eh. Ah, vale, vale. Le decía yo que poco tenía. Sí, sí. Lo estaba buscando yo también. Voy a cogerme el subfusil, ¿vale? Cógete todo lo merecido, sí, sí. Ah, el subfusil, el subfusil. Me quedo con eso. Vale, pues voy a luchar a la casa que estaba en ello y... Me lo ayudaste. Aunque, ¿pa' qué? Yo lo he cargado. No, no, pero ha venido bien, ha venido. O sea, has distraído. Sí, sí, claro, exactamente. Venía el de la izquierda, le he pegado un tiro de 33, se ha achantado y ya te ha girado todo a por él. Sí, sí, sí. De hecho, si no te voy a... Me lo he dado yo porque ya estaba encima de él. Sí, sí, sí. Esa era una presión perfecta. Además, ya te voy a cargar el compañero, así que... Vale, más minis. Sí, pero el otro estaba sin escudo ni nada. Vale, llevo seis minis y aquí hay un botiquín, Alex. ¿Puedes llevar el botiquín? Sí, dejo las dinamitas. Vale. En el momento quiero quedármelo. Vale. Estoy aquí dando esta cera con alguien. Vale, hay uno en la casa del tronco, creo. Que me ha parecido ver a uno. No, ha sido una ilusión óptica. ¿Una ilusión óptica? Sí, bueno. Sí, me parece que sí. Están ahí encima de la casa azul. Madre mía, la que se están dando ahí. Lo veo. Tiro 24. No, un tirillo. A su casa. Se cae. Se ha pegado una torta, ¿eh? Se mató. Sí, sí. Hay otro, ¿eh? 30 de escudo. Creo que ese es el que le he quitado 24 antes, ¿no? No estoy seguro. Cuarto. Buenísima, Fabio. Ha molado la presión. Le dan toda la cabeza. En cuanto ha asomado a por ti, le dan toda la cabeza. O sea, no ha tenido oportunidad. Lo tienes aquí abajo todo el loot. Aquí en este lateral. ¿Aquí no hay nada? Todavía abajo. ¿El de otro también? Aquí, en este lado, vale. Hay gente ahí cerca, eh. Cuidado, vale. Aquí tienes una corredera azul, la verdad. Bueno, bueno, ya. ¿Abajo? Sí, abajo en el otro lado. Ahora, aquí lo tienes todo. En el otro lado de la casa, sí. Bueno, cógete lo que te haga falta, eh. Yo estoy bien, la verdad. Entonces, si necesitas aquí hay un fusil de asalto azul. No sé si... Llevo las famas moradas. Vale, pues listo. Vale, están aquí enfrente, eh. Voy. Me coge la escena de ahí y... Están en la casa, esto de aquí. No, no, no. En la casa no están. Están abajo en el socavón. Están muy cerca, ¿verdad? Sí, en el socavón. Me parece que están. ¿Subimos aquí arriba? Míralo, míralo. Está ahí dentro, en la cabañita esta. Ah, vale. Ha sonado ahí el disparo. Fifi, míralo, míralo. Sí, sí, mira. ¡Ah, justo! ¡Oh, puta! Tenemos que movernos en un minuto, eh. Tiene el escudo. No estamos a lo... ¡Oh, qué buena! Vale, buenísima, de. Buenísima, tío. Vale, tiene una... Ah, no, una fama de oro. Mira, échatela, échatela. Me está yendo a mí muy bien con esta. Venga, voy a quedar. Ahora vamos a movernos, vale. Aquí ha quedado el tío con balas. ¿Eh? Necesitá algo. ¿Tienes lanzacohetes? Ah, vale. ¿Balas de rocket? Eh, sí, 8. Vale. ¿Algo más o estás bien? El lanzagranal va de puta madre. Chau, vale. ¿Cómo se la ha llevado? Pobre mía. Ha escuchado el tío, se ha quedado ahí como... Venga, venid. O sea, espero con la escopeta y la clavo al Pepo. Joder, si hubiese disparado dos, se la lleva fina. Se muere ahí. Pero quién iba a saber. Vale, sí que tienen los seis minis de momento. A ver, viene ahí luz de la avioneta. Se ha tirado, se ha tirado. Sí, se ha tirado. Vamos a meternos en zona, pues. Es que no medita y me hace las cosas a tiempo, ¿sabes? Pues tengo más minis aquí. Es que ese es el problema que llevo teniendo esta tarde. Que edito... Le doy a editar a la pieza y no me la edita. Y no te la edita. Ya, a mí me ha pasado también. Sí, sí. No hay, pero sí que he tenido días que no... Exacto, exacto. Que no tal. Y he tenido que hacerlo dos o tres veces y nada, ¿eh? He suena por aquí en cincuenta y tantos. 50 y 60 por comercio. Ahí, mira, mira. Ahí en 78. En 78 y abajo en 78, ¿vale? Lo veo, sí. Vamos a ganar un poco de altura. Vamos a ganar un poco de altura. Alex. Vale, vamos para allá. Por aquí. Vale, se mueve. Se mueve, se mueve moviéndose para base. En 104 ya, los dos. Ah, vale. Pues venga, vamos, vamos. Vamos a por ahí. De la avioneta se estrella contra él. Se está atacando a la carretera. Se está atacando a la carretera. Ya lo ha matado, ¿eh? Vale. Tiene otra carretera, ¿eh? Yo diría que está en el puente. Vale, vale, yo le he pegado un tiro de 35, creo, en la cara. Buenísima. Voy a coger los millis. Bueno, lo poco que puedo. Alex, aquí es rocket. Aquí escopetas de oro y de todo esto, ¿eh? Vale, vale. Ya lo que necesitas. Lo llevo también un poco con la munición. Vamos a matar. No, 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 no. Este tío está en la mierda, ¿eh? Sí. Pero nada, andate con ojo que no nos pide la espalda ni nada de eso. No, no, no lo veo, Fabio. Vale, vale. O ha caído detrás de la montaña o algo, pero no le veo. Vale, vamos a meterlo en zona. Voy a recargarle las granadas. Pues las he disparado abajo pensando que el tío se iba a tirar por ahí, ¿sabes? Encima nuestra, ¿eh? Está ahí el tío, mira. Tiro de 22, le he dado. Cuidado. El avion, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Muerto uno. Cuidado. Buenísima. Abajo, pechón. Buenísima, tío. Buenísima. Le pego un tiro. Estoy echando el botiquín, ¿vale? Vale, le he pegado un tiro. ¡Va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Buah, que hijo de puta. Está tocado, tío. Hijo de puta. Grande, Alex. Grande. Eder es un grande, Alex. Lo sé, pinche puto. Un grande y puto ucraniano. Me está yendo bien la puta sensibilidad. Tengo milis. Tengo milis. Por cierto, quedan tres. Toma, Alex. Tómate los milis. Espérate, Fabio. Que aquí... Aquí hay algo. Aquí venga. Tómalos milis. Pues, tómatelos. ¿Que los devuelvo todos? Sí, sí. Sí, devuélvenlos todos, por favor. Si quieres quedarte unas cuantas, queda ceros, eh. No problema. Tienen la mitad, Alex. No, ya está, ya está. Vale. Vale, ahí enfrente, Alex. Mira. En 160. Vale. Justo ahí están. Las estructurillas. No sé si están ahí, eh. No tengo ni idea. Las estructurillas te digo. Voy a recargarlo todo. Y otras por aquí, por el hotel. Ojo, cuidado. No tienes un campfire, ¿no? Ahora te lo digo. No. Tengo trampas y torretas. Y lanzaderas. Tengo dentro, eh. Ojo, la montaña. Deja de nos ver aquí a la espalda. Madre mía. Encontro un medio. Nos quedan dos, eh. Sí, nos quedan dos, sí. Pero ¿dónde están? Ahí, 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 ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. De 180, 190. Abajo, arriba. Arriba. Me cayó para abajo. Me lo cargué, me lo cargué. Tengo lanzaderales. Ven, 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 ven. Bueno, vale. Voy a por él, venga. Estoy yo, eh. No, 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 no. Me lo he revivido, me lo he revivido. Me lo he revivido. Me lo he matado. Me lo he matado, me lo he matado. Me lo he matado. Vale, vale, vale. Vale, vale. Polísimo. Polísimo, vale. Madre mía. Chaval, qué partida. Nos hemos cascado, eh. Madre mía. Tío, le he pegado un tiro en la cara de mierda. Le he quedado 38, eh. Y justo ha reanimado el colega. Y digo, no, 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 no. Me ha pegado los dos a la misma bello, creo. Que a este le he metido un tiro de 30, eh. Que ha muerto también, eh. De como chiquita. Uhhh. Pues si nada, pues menos mal, tío. Sí, estaba tocado, estaba tocado. Gua. Yes. Yes ahí. Madre mía, tío. Qué buena.